óseas. Capítulo 11. 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 2 Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerios. 3 Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. 4 Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. 5 No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. 6 Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. 7 Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. 8 ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Aceboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. 9 No ejecutaré ardor de ira, pues no soy hombre, sino Dios. Ni volveré para destruir Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y entraré en tu corazón. 10 Vendrá el día en que, en pos de Dios caminarán. Él llamará como un padre. Llamará, y los hijos vendrán hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, desde el occidente. 11 Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Dios. 12 Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos.